Ahora me toca a mí, cerrar la boca, Gil Ha vuelto a revivir, no serás igual para ti Yo no voy a morir, la oportunidad de poder albertirri Saber cómo será, ti será para mi team Hay mucho que decir, sigo distrito y capir Decapitando al mic, por tu orija, su squad Por el Juan, por el Fran, por el War Se me ha vuelto un refrán, he venido a bendecir Odio lo de placa desde el podio de la plaza Con infania desde casa observo atrás mi telescopio Todo lo que pasa, no camino solo, somos todos una raza Mi puta es un comino, si te jodo te parezco una amenaza Soy Ayahuasca, el viento avanza Ya pude desoltar mi lanza y tu trasca Con tu danza de Danjal, qué rayos les pasa Sé que están re, buenas esas guachas Son bonitas, nena, no me mendo con su cacha Pero parlas en videos, junto con tus colegas Y tus cadenas falsas, hablando de dinero Me hace pensar que te empachas Quieren prensa, esas putas lausas Eso fuman prensa, no consumen gancha Y tú soltas los chismas y dejaste abiertas las hornachas Ven ven chico, observa a mi equipo Cripado en el rincón, soltando sin filtro Original hip hop, no son un ritmo Son trenes y tipos, son genes de 5 Los ojos que mantienen al ritmo Topazos también en el micro Nobles porquerías, yo no tengo nitro Pero tengo nitroglicerina, que es muy distinto Ok wey, quiero que proyectes, lo sientes Yo sé que lo sientes, hoy me chingo a todos No podrán pararme, me escuchaste bobo Vengo a hacer un desmadre, como en Canaria Me cago en tu padre, comprendes Mendes Como zigzaggen, compraran y venden Hay que apillarse, sobran los seres que ensucian el arte Cacique, se vuelve difícil ser un cacique En la época de crisis dame tu tapique Te lo rompo con una bici para que tú ubiques Llen en el barrio de graffiti de Surat al West Camino por el lodo, tirando rimas por la city Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Impresionante, porque se transmite mi aprecio al arte Sé que te lo dije, no seas necio cobarde Sabes lo que eliges, anestesio la carne Con lo que predije, nacimos cirurrias Esto no se finge, luego no me digas Ya no te lo dije, activo la movida O cierren el rupite, entro de por vida Lo supe desde pibes Soy la memoria, contemplar la historia Respetar la gloria Si no querés, no oigas No vivo parodias No vivo parodias No vivo parodias Vengo a reclamar el lugar de mi squad Es mejor que te corras Fuck Fuck